El representante de la NOAD en Cozumel, Javier Pizaña Alonso, dijo que el INAH en el estado no ha podido frenar el saqueo de piezas arqueológicas que están realizando expediciones de exploradores marinos y algunos buzos turistas en el fondo marino o cavernas del Caribe Mexicano y que la mayoría de estos vestigios que tienen muchos años intactas al ser sacados del agua, inmediatamente se deterioran porque no son manipuladas de forma correcta. Bueno, este saqueo porque esa es la palabra de piezas encontradas bajo el agua, sea en cenotes o en el mar, es común, es una práctica que se da en todos lados no hay manera de tener un control más riguroso en esos especios o esos sitios en caso de barcos así que lamentablemente es triste pero son piezas que si no son sacadas con cuidado que es lo que ocurre en la mayoría de las cosas van a terminar destruidas toda vez que han pasado muchos años sumergidas y que el solo contacto con el aire, la cambio de presión atmosférica hace que se empiecen a despedazar. Gracias.